Hola a todas y a todos, yo soy Alba, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de cómo estudiar un idioma desde cero, desde casa, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Es un tema del que tenía muchísimas ganas de hacer un vídeo en el canal, porque bueno, es la primera vez que estoy estudiando un idioma 100% por mi cuenta de momento. Y me gustaría pues compartir un poco cómo me he organizado, qué herramientas estoy utilizando, qué recursos gratis, cuáles no, etc. Así que sin más dilación, comencemos con el vídeo. El idioma que estoy estudiando ahora es portugués. Es un idioma que bueno, se parece bastante al español, por eso lo he elegido, porque bueno, ya sabéis que yo soy bilingüe en inglés y luego en septiembre me saqué el C1 de francés. Entonces pues mi intención era continuar con las lenguas romances. Vamos, el español, portugués, italiano, etc. Y estaba entre estudiar portugués o estudiar italiano, pero bueno, al final por temas de proximidad, etc. decidí que portugués podría ser una buena opción. Empezar por un nivel básico, un A1, que es lo natural, puesto que no tengo ni idea de portugués, porque aunque se parezca español y portugués, pues bueno, siguen siendo normas gramaticales diferentes, etc. Este vídeo es aplicable a cualquier idioma, pero bueno, os quería explicar un poco qué es lo que estoy estudiando yo para tener un poco más de trasfondo. Ahora mismo, como os digo, estoy estudiando todo por mi cuenta, pero más adelante me gustaría apuntarme a una academia, ya que sobre todo para el tema de conversación me parece bastante importante tener un profesor, alguien que te guíe, que te enseñe a pronunciar, etc. Porque un idioma, por mucho que comprendas, si no lo hablas, pues al final tampoco te es tan sumamente útil. Ahora mismo mi aprendizaje se basa en dos pilares, que son la gramática y el vocabulario, y utilizo tres programas para poder aprenderlos. No estoy haciendo comprensión, ni estoy haciendo mucho más, porque es que acabo de empezar, tengo un nivel súper básico, entonces no entiendo cosas orales, ni entiendo tampoco para leerme un libro de momento, pero supongo que el mes que viene, más o menos, me gustaría ya empezar a involucrar un poco el ocio, pues con vídeos, con libros que sean muy, 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 muy simples, etc. Pero bueno, a día de hoy no lo hago, entonces no os voy a decir que hago una cosa cuando no es verdad. Para aprender gramática, estoy utilizando un libro de gramática que me compré por Amazon, que os lo pondré por aquí. Creo que tener un buen manual de gramática, donde podáis encontrar, por así decirlo, todas las estructuras básicas, ejercicios, etc., es muy útil. Ya sabéis que en el vídeo anterior que hice sobre cómo estudiar desde casa un idioma, os nombraba que de francés también tenía otro, que es un libro súper tocho. Para mí es básico, es una pequeña inversión que vais a hacer si al final vais a estudiar todo por vuestra cuenta y os va a ser muy útil. Porque al final en internet hay mucha, mucha, mucha información muy desordenada y que al final tú tienes que estar como que involucrándote para poder acceder a esa información. Y si ya lo tienes todo en un mismo libro, pues simplemente vas siguiendo el orden del libro, el orden recomendado, y es bastante más simple. Y sobre todo que tenéis la fiabilidad de que ese libro, pues bueno, está escrito por unos profesionales y no por cualquiera que tiene un blog de idiomas en internet. Así que yo os recomiendo que busquéis un libro de gramática para vuestro idioma y que lo utilicéis. También lo hay únicamente de ejercicios, hay algunos que combinan, como es el caso del mío. Pero bueno, al final un libro de gramática. Después, el otro recurso que utilizo para vocabulario general es Memrise, que es una aplicación. Yo la uso desde su versión de escritorio, es decir, desde el ordenador. Está súper guay, tienes un montón de cursos de un montón de lenguas y aprendes vocabulario muy general. Y te lo aprendes muy bien porque tiene tanto cosas auditivas, como de escribir, como de recordar. Para mí, muchísimo, muchísimo mejor que Duolingo. Y por último, la última herramienta que utilizo es una herramienta digital para flashcards, es decir, para tarjetas, para repetición espacial. Y la que uso es Anki. ¿Por qué uso Anki y no uso Quizlet? Uno, porque Anki todo es completamente gratis en el ordenador. No tienes que pagar por función extra como fotos, color, etc. No, es completamente gratis, mientras que en Quizlet no lo es. Pero sobre todo es por su función de repetición espacial. Es decir, el sistema por el que funciona Anki es que a ti te va mostrando las tarjetas. Yo tengo apuntada el tipo de tarjeta que es de escribir, para así obligarme a escribir esa palabra y no solamente decirla mentalmente, que si no, no me la aprendo. Y si la hago bien, pues me la repetirá, por ejemplo, dentro de dos días. Si la hago mal, en diez minutos. Y luego me la volverá a repetir mañana. Y al final te va creando, por así decirlo, como todos los días, una serie de tarjetas que tienes que ir revisando según la curva esta del olvido. Creo que se llama curva del olvido. En el que te ayuda como a memorizar. Os pondré abajo exactamente lo que es porque tampoco me quiero enrollar mucho. Pero realmente es muy útil porque estás revisando continuamente todas las tarjetas. Pero sin tener que estudiártelas todos los días, todas. Si no solamente las que, bueno, pues las que te vaya mejor o las que te vaya peor. Y en Anki, ¿qué estudio? Pues no estudio solamente vocabulario, sino que también cosas de gramática. Por ejemplo, pues los verbos. Me pregunto yo como, tú comes, etc. Es la herramienta que utilizo para afianzar los contenidos y todas esas cosas difíciles que si no estuviera practicándolas a diario se me olvidarían. Porque no tengo la capacidad de leer una palabra y acordarme. Para mí es imposible. Hablemos ahora de mi organización semanal. Porque yo me organizo por semanas. No me organizo ni a diario ni a tiempo completo. Ahora os enseñaré unas capturas de pantalla donde os explico cómo funciona mi plantilla. Y os la podréis descargar si queréis. Básicamente estudio portugués cinco días a la semana. De lunes a jueves y luego un día del fin de semana. Cada día estudio. Me hago un tema de gramática del libro que me compré. Que no sé cuántos son en total. Son bastantes. Entonces pues intento hacer uno. Y si no me acuerdo muy bien de algo en concreto. Pues reviso lo de otro día. Pero lo mismo. Hago más ejercicios, etc. Pero un tema por día aproximadamente. Después. Una unidad de Memrise. Bueno, un nivel creo que se llama. Hago el ejercicio de vocabulario y tal. Y repaso las palabras que tenga de Memrise pendientes por revisar. Y luego hago una cosa que está súper bien. Me he descargado unas listas de las mil palabras más usadas en portugués y los mil verbos más usados. Os dejaré el link a la web desde donde me las descargo. Y esto es súper útil porque al final no estoy aprendiendo vocabulario por temáticas únicamente en Memrise. Sino que también estoy usando como las palabras más frecuentes. Porque al final hay muchas palabras que usamos en el día a día. Que no se estudian por categorías como la familia, los colores, etc. Sino porque son adverbios, cosas de este tipo. Entonces pues así me las estudio. Y aprendo 10 palabras al día y 10 verbos. Así que al final, pues aunque parezca que esto es una tontería, al final a la semana te estás aprendiendo. Al día te aprendes 20 palabras. Por lo tanto a la semana son 100. Por lo cual al mes son 400 palabras nuevas que es muy bien. Y esto obviamente lo hago en Anki. Después de las unidades hago 5 unidades a la semana. Lo que son 20 al mes, etc. Entonces pues al final parece que no. Pero si lo vas acumulando, estás estudiando un montón de cosas poquito a poco, poquito a poco. Al final del mes estás aprendiendo un montón de cosas, muy poquito a poco. De vocabulario, de gramática, etc. Y es una manera de no sobrecargarme y aprender cosas nuevas. No lo he dividido cada día por una temática, es decir, gramática. Un día, vocabulario, otro, etc. Porque sé que yo así no funciono cuando estoy aprendiendo cosas muy simples. Cuando ya más hacia adelante haya, tenga como una base más fuerte. Este en un nivel como en un B1. Ahí ya sí que seguramente me lo dividiré por días. Porque ya sí que tendré comprensión auditiva, comprensión lectora. Pero a día de hoy intento tocar un poquito todos los palos. Por ejemplo, de vocabulario, el día de Anki normalmente son 20 minutos. De Memrise 15, de gramática media hora. Depende, pero al final una hora y pico al día tampoco me es tan cansado. Es algo que disfruto y que me gusta. Así que por eso no lo tengo dividido por grupos. Sino porque al final me pongo, me empiezo con una cosita, luego con otra. De hecho, por norma general, el tema de repasar las tarjetas de Anki lo suelo hacer recién levantada. Acabo de desayunar y es lo primero que suelo hacer porque es cuando estoy más fresca. Y bueno, ahora que os he explicado un poco la metodología, voy a pasar a mi ordenador para enseñaros cómo es que organizo todos estos contenidos, cómo realizo mi plan, etc. Tanto en Notion como también en la app de Anki. Bueno, bienvenidos a mi Notion. Voy a meterme en el apartado de idiomas. Aquí como veis tengo portu. Y tengo diferentes apartados. El primero que tengo es gramática. En el que pues tengo todos los temas que tiene el libro y los voy marcando una vez que. Memrise, en el que bueno, pues también voy apuntando los niveles que voy haciendo. Y ya por último, recursos online, en el que voy apuntando vídeos y cosas que. Frase en portugués. Aquí en donde sale mi plan de trabajo es donde organizo las cosas que voy haciendo. Como podéis ver, sale en pantalla. Hago diferentes tarjetas. Aquí una base de datos que se llama portugués semanal. Aquí tenéis. Qué bueno, es que está. Qué bueno, esto es una lista de cosas random. Como podéis ver no está ordenada. Pero bueno, esta es la lista. Y de aquí sale el calendario. Yo directamente escribo sobre el calendario. Y como podéis ver, tengo aquí, por ejemplo. Bueno, esto no lo he tachado. Pero bueno, lo podéis ver. 10 verbos más 10 palabras. Categoría. Le damos el nivel 15. Que podéis ver que es de Memrise. Se hace clic. Y temas 37 demostrativos. Y aquí es donde yo voy apuntando todas las cosas que voy haciendo. Esto no lo he metido en mi lista de tareas general de Notion. Lo he metido en otra, como habéis podido ver. Y aquí me sale en portugués semanal lo que tendría que hacer hoy. Que ya sabéis que esto se hace a través de... Este de aquí es mi Yankee. Como podéis ver, tengo un mazo general que se llama portugués. Si le damos a más, nos salen las mil palabras más comunes. Los mil verbos más comunes. Y luego tengo aquí otro que es gramática. Con otro mazo que es presente de indicativo. Y aquí pues todos los verbos. Verbos irregulares. En ir. En ir. Verbos regulares en ir. Etcétera. Entonces pues yo aquí voy añadiendo las cosas. En la de 100 palabras más comunes. Ahora mismo no sé cuántas tendré. Pero yo lo que hago es que cada día voy añadiendo las 10 que me tocan. Os voy a enseñar la lista, por ejemplo. Para que lo podáis ver. Aquí salen todas las cosas. Según las palabras sean más difíciles, sean más fáciles. También las marco. Las que están en azul, como podéis ver aquí abajo. Es que están marcadas. Y es para que me salgan. O sea, no está marcada. Y aquí una vez que yo ya la he escrito. Puedo darle a otra vez. Esto significa que está mal. Si es difícil me la enseñarán 10 días. Si es bien en 21. Y si es fácil en un mes. ¿Por qué? Porque con esta palabra ya llevo trabajando una semana. Entonces, bueno. Yo siempre le suelo dar a difícil. Probar. Como podéis ver aquí en la estrellita. Es porque es una palabra 10 días o en 5. Y bueno. Así es un poco cómo funciona esto. Para añadir las palabras. Pues simplemente iríamos aquí. Le damos a añadir. Y aquí donde veis el tipo de tarjeta. Como podéis ver yo tengo básico. Teclear la respuesta. Y aquí pues en el anverso escribo en español. Y en el reverso escribo en portugués. Ya a mí lo que me van a aprender. Reverso. Como podéis ver aquí en Anki. Tenéis muchas funciones. De editor de texto. Yo me he descargado algunos añadidos. Pero bueno. Aquí podéis cambiar el color. E incluso poner audio. Lo cual está muy bien. Para que os pongáis cosas de escuchar. Una manera muy fácil. De hacer esto. Lo de oír y escuchar. Es a través de la siguiente. Y en Google Chrome. Nos vamos a ir a reverso. Yo solamente lo sé hacer desde Google Chrome. No sé si habrá otra manera de hacerlo. Supongo que sí. Lo voy a cambiar. Y voy a poner en español. Hola. Y le vamos a dar a traducir. No gracias. Vamos a darle a clic derecho. Inspeccionar. Y aquí le vamos a dar a Network. En Network le vais a dar a Media. Y aquí le vamos a dar a este botón de aquí. Vamos a cambiarlo para que lo diga en portugués. Vamos a poner Hola. Hola. Y como podéis ver os sale aquí. Le vamos a dar a clic. Entonces tenemos esto de aquí. Le vamos a dar Copy Link Address. Vamos a abrir el link. Hola. Y aquí lo vamos a descargar. Le damos a Archivos. Downloads. Y aquí pues lo ponemos. Entonces ahora cuando se nos abra esta tarjeta. Va a salir Hola. A ver si puedo encontraros la de Hola. Hola. Y aquí pues tendríamos que teclear Hola. Y realmente esta es toda la organización que tengo en Anki. Y bueno chicos. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios cómo estáis estudiando vosotros idiomas. Si es que estudiáis alguno. Y también qué idioma estáis estudiando. Espero que os haya gustado. Que os suscribáis. Le deis a me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.